Lejos de recetas fáciles, de fórmulas mágicas que estamos escuchando estos días, el modelo es el que hemos venido aplicando. Si somos una ciudad próspera, una ciudad que genera empleo y oportunidades, puestos de trabajo cualificados, vinculados a empresas de alta cualificación, los y las jóvenes podrán trabajar en Donostia, podrán vivir en Donostia y podrán disfrutar de Donostia.